¡Pierden el control de su cuerpo y se dejan llevar por la música y las palabras de su pastor hasta que quedan tendidos en el piso! Son los fieles de la Iglesia Pentecostés Jesucristo es Rey en Guantayacucho en pleno ritual. Según los pastores, los movimientos bruscos de los asistentes se debe que el Espíritu de Dios se manifieste en los cuerpos. No lo hacemos como nosotros queremos, sino que cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene como fuego, a algunos les viene como electricidad, a algunos les viene como una luz. Tras varios minutos de trance, los asistentes caen al piso, mientras que otros se quedan inmóviles. Es un sueño que a algunos les hace hablar nuevas lenguas, otros idiomas que no podemos entender. A otros les hace hablar como tartamudo y a otros les hace temblar como si fuesen, como si tuvieran, si fuesen epilépticos. Entonces, de acuerdo al carácter de cada ser humano, el Espíritu Santo va a comenzar a morar en cada uno de ellos. Una vez transcurrido el ritual, los feligreses vuelven a su estadía normal con la satisfacción de haber vivido el momento. Puede ser, Kusama, duradero. Kusama puede llegar, Kusama, este a... ¿Cuánto tiempo, más o menos? Media hora. Algunos han contado que hasta pueden llegar hasta el siguiente día. Puedan pensar, Kusama, los que puedan estar viendo este video, puedan pensar que es ficticio, pero es algo sobrenatural. Este rito no solo se practica en las iglesias fentecostés, sino también en otras iglesias evangélicas ayacuchanas.